Si regresa ¿Qué haría yo la espalda? Pensaría si aún me ama o simplemente le diría adiós Si regresa ¿Qué haría yo? Ante su sonrisa no hay un no Besaría yo su boca lo que la volvía loca o tiernamente le haría el amor Como antes cuando fuimos dos amigos, dos amantes Como antes cuando por la piel rompaba el amor Como antes de brocarme y de romperme el corazón Como antes cuando yo nací a mí a cada instante Como antes cuando despertaba en mí la gran pasión Como antes de cruzar la puerta y decirme adiós Adiós ¡Oh, oh! ¿Qué es lo que pasa aquí a Caña Brava? ¡Oh, oh! Como antes cuando yo nací a mí a cada instante Como antes cuando despertaba en mí la gran pasión Como antes de cruzar la puerta y decirme adiós Adiós ¡Adiós! 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 ¡Oh, oh! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!